El chaco sigue preso y todavía se vende coca, mami que te quilla que te choca La esposa del cantante Anuel AA, Yailin la más viral, es abucheada cuando se encontraban saliendo de una entrevista en Las Vegas Este fue el momento exacto cuando abuchearon a Yailin la más viral en Las Vegas Supuestamente que la abuchearon porque tiene mala mano con Anuel AA ya que se encuentra muy flaco Sin duda alguna la expresión de Yailin se sintió bastante incómoda, lo puede notar en su rostro y la humillaron también Y es que la cara de Anuel AA lo dice todo y tampoco la defendió de los abucheos de la gente Yailin la más viral lució un top de diamantes para acompañar a Anuel AA a esa entrevista Pero a Yailin en varios likes le han preguntado por qué Anuel AA está demasiado flaco a lo que ella estuvo contestando El más quiere estar flaco, el más quiere estar flaco, el más quiere estar flaco, él dice que así se ve más joven, él quiere estar flaco Y nos vamos para el gimnasio también, díselo tú Él quiere estar flaco, quiere estar en las líneas, que las ropas le queden fuertes, ¿me entiendes? O sea, chulo. Y nos vamos para el gimnasio también, porque esta marcación y esta lipo no se puede ir, porque nosotros comemos demasiado. Entonces nos vamos a poner para el gimnasio, desde que lleguemos, vamos a trabajar, a seguir trabajando, porque aunque uno no le demota a ustedes que uno está trabajando, eso no quiere decir que uno no está trabajando. A lo que los seguidores del cantante Anuel AA le han dicho a Yailin Lamas Viral que ella tiene muy mala mano y que su expareja Karol G sí tenía buena mano, ya que los compara mucho el cómo estaba y el cómo está ahora, en donde se ve acabado. Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció como estuvieron agucheando a Yailin Lamas Viral por tener mala mano. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario. Gracias.